No eran los mismos tiempos donde el amor era prohibido en varios aspectos de la vida. El 27 de noviembre fue el último día que el corazón de Almudena Grandes latió. El mundo de la literatura y la cultura se ha visto conmocionado por esta noticia. Hasta el colaborador Kiko Matamoros nos ha regalado unas lágrimas en su honor. Pero quien más ha de sufrir su ausencia será su amor y eterno compañero. El granadino Luis García Montero, proveniente del mundo de la poesía, Luis se enamoró perdidamente de la joven escritora, muchas veces fuente de inspiración en sus propias poesías. Seguramente ha de escribir algunos versos en honor de quien fue su amante y fiel compañera. Por su parte, Almudena Grandes ya había dedicado unos libros en su nombre, asegurando hace un tiempo que el haber conocido al poeta la llevó a cambiar el final del libro. Atlas de geografía humana. Es que claro, el amor resignifica y trasciende las formas de una manera que no podemos entender con el razonamiento. Solo es comprensible ante los ojos del corazón. Incluso, hay quienes todavía se sorprenden de que la escritora haya puesto los ojos en el bohemio poeta. En nuestra redacción creemos que era de esperar, pues artista con artista se entienden. Tal como lo hacen Ana Belén y Víctor Manuel en la música, por ejemplo. Lo cierto es que su amor se mantuvo fresco hasta el último día, siendo novios incluso después de su boda. No solo compartían el amor por el arte, la literatura y esa sensibilidad para mirar a vida. Ambos deseaban estar en un plano discreto, completamente fuera del foco mediático. Hoy podríamos decir que lo han logrado ya que poco conocemos de ellos y sus internas. Solo recibimos las mieles de su amor, fue la dedicatoria que Luis García Montero regaló a su querida a aquellas épocas. Fue Almudena Grandes la mujer que le ayudó a sacar lo mejor de sí. Este gesto fue recíproco hasta el último día de su vida. Luis se declaró hundido tras la partida de su amor, signo que nos imaginábamos lamentablemente dada a la dependencia que tenían el uno del otro. Un amor como ninguno. 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 Un amor como ninguno.